No debimos cruzar caminos, pensé una noche no vendría mal El error no fue encontrarnos, fue dejarnos llevar Tu simple juego pasó a ser todo, me convertís en tu necesidad Con tu piel entre mis manos, invocamos al mar Tóxico, cuidado peligra tu corazón, no quiero asomar a nadie Tóxico, mis manos se destruyen sin intención Aléjate, antes de que sea tarde No soy demonio, tampoco un ángel, pero me importa tu felicidad Es inútil intentarlo, dejémoslo atrás Tóxico, cuidado peligra tu corazón, no quiero lastimar a nadie Tóxico, mis manos se destruyen sin intención Aléjate, antes de que sea Tóxico, conmigo peligra tu corazón Tal vez es demasiado tarde Tóxico, mis manos se destruyen sin intención Aléjate, aléjate, aléjate Antes de que sea Antes de que sea